Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. 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 Salta. Salta, salta. Salta, salta. 0 Dale, pase, salá Dale, pase, salá Bájelo, bájelo 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 ¡Sí, estoy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salvá, salva! ¡Sala! ¡Salvá, salva! ¡Los! ¡Salvá, salva! ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! Hay que levantarlo. ¡Cincoo! ¡Chao! No, no es que el boludo tiene que tapar el 5, boludo. Tiene que tapar el 5. Si tiene un buen paso, tiene que tapar el 5. Tiene que tapar el 5. ¡Mate! 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 Los pies. ¡ Commissioner! ¡Mate! 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 ¡Mate derecha! ¡Mate! 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 ¡Where rookies! ¡Mate! ¡Con la mano! por la mano no salga, no salga 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 no salgo no salga no salga no salga no salga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mano, salí de vos! ¡Gracias, David, salió! ¡Gatín! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Ay, espera! 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 ¡Tenés que venir más! ¡No se escondan allá atrás, eh! ¡Acá! ¡No se escondan allá atrás! ¡No se escondan allá atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Garré! 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 ¡Vení, vení! ¡Trenos, trrenos, trrenos! ¡Vení, pero! ¡Vamos! ¡Bané! ¡Vale! ¡Vale, eh! ¡Vale, pipo! ¡Eeeeh! ¡Aparde, mate! ¡Señor de mi pierda para atrás, eh! No, 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 no... ¿Qué me tengo que tirar para que me cobre? No, mate, que... ¡Eh! ¡Me tengo que tirar para que me cobre! ¡Hablame bien, eh! No es que no soy un pentejo... ¡Dale, hablame bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! Salva, 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 va a este lado. Salva, 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 salva con el 11. Ahí lo van, acá me lo vas. Perfecto. ¿Qué te haces? Si, 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 si. Medio, medio. Vamos, mate. No, no. No, no, no. Es que no sigue. ¡Cao, no! ¡Cao, no! ¡Cao, no! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao, no! ¡Dome, no! ¡Vale, vale! ¡Bate, vale! ¡Bate! ¡Cao, dos toques! ¡Bate, mate! ¡Cao, dos! ¡Bate! ¡Bate, mate! ¡Hizo, piso! ¡Pero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si estás cansado, hijo, ¿no te estás moviendo? Pedí cambio, ¿eh? Dale, dale. Dale, dale, así con él, nueve, dale. Primero, sí, dale, retene. Línea, línea, juega. ¡Sí, sí, sí! ¡Golos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A la arriba, a la arriba! ¡Vamos a comer, eh! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias, Dios mío, gracias! ¡A la arriba, a la arriba, a la arriba! ¡Chao, chao, chao! ¡Madre! ¡Gale, dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uf! ¡Todo, todo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien pegados! ¡Bien pegados! No, no, no. No, no, no.